En primer lugar, yo respeto la labor de los periodistas, pero me gustaría que informen la verdad. No existe ninguna multa. No existe multa en cuanto el que te multan sería direza, como corresponde. Y eso no ha pasado. Entonces creo que es una información tendenciosa. Lo que ha dicho en su informe de control es que nosotros tenemos dos farmacias. Una de las farmacias tenemos con una pérdida de 15 mil soles mensuales. Uno no puede tener un negocio perdiendo dinero. ¿Qué hemos hecho? Todos ellos lo hemos pasado ¿a dónde? A nuestra farmacia que está aquí en Loreto. En consecuencia, son temas administrativos que se ha hecho. Siempre voy a saludar la labor que haga el órgano de control. Yo exijo que se diga la verdad. Nosotros no somos perfectos. La prensa siempre tiene que ser nuestro aliado en podernos alertar. Pero cuando ponen información tendenciosa y se dice que la gestión de Miguel Chamorro habría pagado o tendría una multa de 74 mil soles, creo que ponen el titular muy tendenciosa. Lamento profundamente que eso sea así porque eso es falso. ¿Lo que estamos diciendo concretamente? ¿Este informe existe de existir? El informe existe, pero el informe no dice que hay una multa. El informe dice que podría existir una sanción. Una cosa es que lo que te está advirtiendo el órgano de control para poder desarrollar. Y se ha pedido informe al gerente general, a los gerentes, que oportunamente ellos han presentado la documentación a dirección. En consecuencia, estamos en el conducto regular. Pero lo que sí... Entonces, ¿sí se informó a dirección? Naturalmente, porque esa es nuestra función, porque tenemos que informar. Dice, ¿no? Cuando tienes este tipo de servicios, tienes que informar por los productos que puedan quedar o que tendría que quedar en custodia porque se está tratando de medicamentos que es para la salud humana. Nosotros tenemos dos farmacias. Una farmacia se está cerrando temporalmente porque está en pérdida. O sea, el lugar que tiene no da las condiciones. Pagamos más en personal, en espacio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar otras medidas. ¿Qué hicimos? Jalar todo esto al otro farmacia que está aquí en Loreto, al frente del parque 15 de junio. En consecuencia, ningún producto está siendo vencido, ningún producto ha sido descuidado. Lo que el órgano de control ha expresado es de que debemos tener cuidado que pudiéramos llegar a esas sanciones. Y eso no se ha desarrollado. ¿Cuándo se le informó a la dirección que se iba a cerrar o se iba a proceder? La fecha no la tengo, pero están en los procesos administrativos que... ¿Y fue antes de que se trasladaran a Loreto? En el proceso, en el proceso, en el proceso como corresponde. Respecto a este semestre...